Un medio de 134, primero baja a la fracción, D siempre baja como multiplicación y ahora 134. Multiplicación significa que cualquiera de arriba se podría simplificar o dividir entre el de abajo. Uno no se puede entre dos, pero vemos que el otro sí. 134 entre el dos de abajo lo dividimos y queda 67. Y esto se multiplica con el que quedó arriba, 67 por 1, 67. ¡Respuesta! Ya.